Y estamos acá en el Parque Central, pues despidiendo allá a los zorros que ya se van en esta 53ª caravana del zorro, ¿verdad? El ambiente se vive, toda la gente está muy contenta. La participación de Motoshop RC es apoyando, dándole buenos precios a los clientes, dándole regalitos a los que tienen la preferencia con su moto H&M y su moto Vento y pues con un gran ambiente. Y les deseamos a todos los zorros un buen viaje y que siempre con precaución usen su casco. Muchas gracias amigos de Todo Sobre Red. Tengo nueve años de participar en la caravana del zorro. Por tradición invito a todos los televidentes a que se unan a esta caravana. Muchas gracias. Tengo siete años consecutivos de venir a la caravana. Cada año traigo disfraz diferente. Es una devoción que se toma, ¿verdad? Solo les recomiendo a los compañeros que no beban, que se vayan tranquilos para que lleguen con su destino a Estipulas. La construimos desde cero, es un motor 200, de verdad que lo volvimos 250 por el silendraje. Tiene catarina, retroceso, tiene instalada una sala y lo que hicimos fue un híbrido entre dos motocicletas. Hicimos una que tenía retranca, tenía modificación de retroceso, la instalamos en un motor V-Man Honda. Hicimos que tuviera retroceso, la instalamos todo lo que ves de cero. ¡Vamos! 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 Mi nombre es Mario Montenegro, soy el gerente de Mercadeo de Castrol para Guatemala. Hola, hoy estamos aquí presentes, este primero de febrero, participando por tercer año consecutivo con nuestro Pit Castrol, en el cual hemos hecho muchas actividades, mucha dinámica con música, alimentación, bebidas, de igual manera con un taller de servicio express. Este es un, pues, la verdad ha sido este año un año sorprendente, en el cual hay una afluencia bastante grande de personas, de motociclistas, el cual nos ha sorprendido, ¿verdad? Estamos muy contentos de estar participando, del apoyo que tenemos del motociclista en este gran evento, que es el Pit, que está siempre ubicado en el kilómetro 83.5 de carretera Rancho. Castrol ya iba participando en la caravana hace cuatro años, pero como les comentaba, es el tercer año en el cual hemos puesto este Pit, acá, digamos, en el kilómetro 83.5. La dinámica, pues, realmente, digamos, el motorista, pues, pasa, tiene alguna necesidad, tenga un desperfecto mecánico, pues, se dirige, se pone en contacto con alguno de nuestro personal aquí en el Pit Castrol, pues, y con todo gusto se le atiende, ¿verdad? Para ya sea desperfecto mecánico, a cambio de algún tipo de repuesto, como... Castrol está asistiendo desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde, digamos, el primero de febrero. Este año hemos innovado, realmente, en lo que es la participación en la caravana del zorro. Nos dimos cuenta de que el peregrino no solamente es una ida de Guatemala, Esquipula, sino que tiene que regresar de Esquipulas a Guatemala, que son 220 kilómetros, en el cual tiene que recorrer y puede, pues, sufrir muchos desperfectos mecánicos. Entonces, hemos decidido, pues, también darle una ayuda al motociclista en su regreso, al peregrino, en su regreso, en el cual hemos traducido cuatro unidades móviles que estarán ubicadas a cada 50 kilómetros en la carretera de Esquipulas a Guatemala con un kit de repuesto básico, lubricante y un mecánico especializado. De igual manera, pues, Castrol, ¿verdad?, como de parte de su programa de responsabilidad social empresarial, hemos lanzado por primera vez, y creo que es una campaña en el cual ninguna otra marca en el sector de lubricantes, automotrices, y me atreve a decir que ninguna otra empresa ha lanzado al mercado, que es la parte de seguridad vial del motociclista, en el cual, pues, nuestro ícono, y en este caso, el ícono de la caravana del zorro, pues, Edi de Aguilón, pues, es nuestra imagen, nuestra campaña de seguridad vial, el cual es, sea un superhéroe peregrino, en el cual queremos dar ciertos mensajes claves, como el uso del casco, no exceder velocidad, no ingerir bebidas alcohólicas, no sobrecargar su motocicleta y no utilizar el celular, que es muy importante que el peregrino sea y sepa que es responsable de su vida y de los que están a su alrededor. Exactamente, ya sabe que estamos aquí ubicados en el kilómetro 83.5, todos los años vamos a estar participando, pues, para apoyarlos, para darle a esa intertención y, pues, sí, que tengan un feliz pereninaje a las Esquipulas, pero de igual manera, pues, que también hay regreso y también estamos preocupados por su seguridad vial para que llegue seguro porque nuestra responsabilidad es que también regrese a su casa, a su hogar, es completo. Los que maneja Castrol para la línea de motocicletas, pues, tenemos el Power RS, que es un lubricante para motocicletas de alto rendimiento, después tenemos el Acteo Extra, para $20.50, también $10.30, que también son motocicletas también de un alto rendimiento, luego tenemos el Acteo 4T, que es el $20.50, que es para motocicletas de cuatro tiempos, ¿verdad?, para... que es la mayor parte del lubricante que el motocicleta aquí en Guatemala utiliza, también tenemos el lubricante Go 4T, que son para las motocicletas que ya están quemando aceite, y también tenemos el lubricante 2T, que es para motocicletas de dos tiempos. Estos son los tensores ya llegan a su límite, y estamos reiniciando otra vez la grabación. Se les cambió las bujías, cambio de aceite, tensado de cadena, se les lubricó, y todo lo necesario para que ellos lleguen bien a su destino. Pues en realidad no se... no es un servicio, pero esta gente es muy, muy, muy capaz. Este es un esqueleto que yo le pongo, que funciona a pachale, para que los muchachos miren ahí, por favor. Es una silla eléctrica, ¿verdad? Entonces ahorita con la vibración, tiene un alambrito y se me destrabó. Entonces aquí los muchachos me están haciendo el favor de reconectarlo, ¿verdad?, para que vaya armadito el esqueleto. Básicamente es eso, ¿verdad? Tengo de hacer tres años. Sí, este es mi tercer año. Anteriormente venía, pero... Antes eran otros rollos, entonces ya a partir de unos cinco años para acá, esto se puso muy bonito, bien organizado. Entonces ya estamos participando aquí, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Más información www.cadena.com 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 Más información www.cadena.com